Muy buenas a todos gente Que tal, como estamos Aquí Necro, estamos en Dawnstar, justo donde lo dejamos Venga, que en este episodio lo que tenemos que hacer Es lo que os he dicho, lo de las rocas Vamos a pillar algo de roca, tronco, etc Vamos a investigar un poquito más el mapa A ver si encontramos, con un poquito de suerte gente Podría estar por aquí a lo mejor Hay que verlo todavía A ver donde encontramos para entrar A las cuevas Vámonos Quedan ya poquitos días para el Para la primavera, que va a ser ya Algo pues mucho mejor, la verdad Tengo un problema, eh Esto lo puedo cocinar aquí, ¿no? No tengo vallas, ni nada de eso O sea, ¿me explico? Tengo cinco días que no tengo nada de vallas He aguantado demasiado, diría yo, eh Pero bueno Claro, es lo que tiene el invierno No tiene más ¡Vámonos! Ya pillaré también todo esto Cuando sea necesario Pues esto parece que han currado Algo Venga, vamos a ver Ya está Ya está naranjita ¡Vámonos! ¡Go, go, go! Joder, es que se hace de noche Qué mala suerte Es lo que hay Nos tenemos que ir y punto Vale Estoy deseando encontrar una cueva Para poder coger materiales de abajo y eso Quiero que llegue la primavera también Para poder enseñar un poquito el nuevo mundo Hasta que no lleguemos a la primavera Llueva y encontremos Qué pesadito Te estás poniendo Amigo La linterna habría que hacerse No me acuerdo qué pedía Venga Pillamos esto por aquí Pum, pum, pum Ya 31 Es que está al caer el boss Si no llega este boss Vendrá el de la siguiente estación Nos lo traemos aquí A que se pegue con él Pero vamos Me mira cómo viene Pum, pum, pum Por aquí había rocas Vamos a bajar un poco A ver, no es prioridad Hacer lo de ¿Sabes? Para lo de los animales Pero sí que me gustaría A ver cuando se haga también Ya que cambie la estación Hay que encontrar Porque si no No puedo hacerlo O sea Vienen perros Entonces Como van a venir perros Le vamos poniendo a Chesty Cositas varias Me tengo que pegar con ellos Rápido, eh Y reventarlos Según vengan Me voy a poner la Majesty O sea La Majesty no La Marvel La de buen daño Me están al caer Ahí están A la mierda Venga Venga Chesty Campeón Te estás hinchando A coger cosas De esto tengo otro Pero bueno Ven aquí Chesty Amigo Lo que estaba diciendo Necesitamos El camino de piedra Porque si no El addon ese No va a salir ¿Sabes? Es que no va a salir Entonces Porque es El único sitio Donde sale el tío ¿Sabes? Sí Sí, hombre Tiene que estar En un mapa gigante Ya os digo Es muchísimo más grande Que el de Wendy Pero mucho más Y quiero encontrar También lo de las cuevas Así de esa manera Lo que podemos hacer Es pillar cosas De abajo O lo que sea Y nos las vamos trayendo Arriba Tengo 27 Uno de estos No, talar no Esto sí es el desierto Yo creo Puto desierto Qué pesadilla Ah, no se va El chocolate Que te da bastante sanity Me gustaría plantarlo Pero no se puede Creo Ya es por la tarde Estáis viendo Que es un canteo Cuatro días Yo creo que no Igual no llega el boss Y llega ¿Sabes? No lo sé Seguimos avanzando Investigando el mapa Mira, mira Más cacao Esto recordad Que es del Del mod Cómo hemos triunfado Con el abrigo Que nos encontramos A ver El abrigo ya me lo hice La otra vez Pero he ganado tiempo Se agradece Esto lo pillo Para comérmelo En breve En un ratillo Seguimos investigando Seguimos investigando Estoy deseando De que pase el invierno Para poder investigar Muchísimo más a fondo Sales con un par de comidas Y no tienes problemas De ningún tipo De nada Eso se agradece Un montón Luego hay que prepararse Para el verano Ya lo sabéis Pero bueno No pasa nada Bueno Bueno, pues hemos ido a un sitio Donde no hay nada O sea, quiero decir Esto es el fin De aquí Miraré en el minimapa Bien Porque las entradas De las cuevas Bueno A veces las Te las dejas O cualquier cosa Mira, en aquí Vuelve Bajas más Es un desfase Esto Es muy grande El mapa Puede que por aquí En esta En esta zona Es la de Pues que hay mucha roca Quizá en esa zona Puede estar Gloomer Y el Razer DT Es una opción Aquí hay un camino Vamos a desbloquear Todo esto A ver a donde llega Más o menos Un poco No sé si esto Es el camino De Ahora no las quiero matar Quiero ir bajando Ir desbloqueando Todo un poco Más cacao Es una putada No poder plantar esto Pero bueno Ya es de noche Otra vez Y esto se está Enfriando Entonces lo que hacemos Es esto Y aquí talamos Si sale el cabrón este Nos va a joder ¿Quién es? ¿Quién es? Niño Eso no se toca Vamos Te pego Te pego un pescozón Ya está fresca Mira cómo vuelve Vale Pues nos vamos a ir ya Seguimos Seguimos Vamos a ir corriendo rápido También es que Claro Como estamos en invierno Pues no se ven bien las cosas Y yo no sé si esto Es el camino de piedra O no Para luego verlo Eso tocará esperar Cuatro días Por aquí está gloomer Al cien por cien Uy esto Esto me interesa a mi petarlo Además un montón Esto no coño Una lanza No la voy a usar Nunca la lanza ¿Sabes? Nunca Eh pero niño Te quieres cambiar esto Dios mío ¿Por qué coges esos pétalos Coño Eso es lo del modo aventura Ya lo sabéis Que le van a dar por el culete De momento No vamos a tardar En irnos a base También por el tema De la comida Y todo lo que tenemos allí Pero si que quiero investigar Lo máximo que pueda El mapa Un poco Gloomer anda por aquí Fijo Un teleport De esos no vendría Vamos Sería lo más grande Ahora mismo La verdad Nos hemos ido de vacío Y hemos traído bastantes cosas Tenemos dos martillos Bueno Ya le daremos uso Me voy a ir en breve Porque no tengo comida Pero ya sabemos un poquito Dónde tenemos que volver Quiero ir desbloqueando Un poquito el mapa A ver si encontrásemos a Gloomer Por ejemplo O el Razer DT Tiene que estar por aquí No puede estar muy lejos No hay comida Es lo que pasa No tengo comida Mira esto sigue bajando Vamos a bajar Se me está yendo Vamos comiendo Lo que nos encontremos Si no gasto Lo de rodar Gente Es porque te gastas Dos de comida Y creerme Que como te calienten mucho Te pilla el guarda Pero bien Mira está la flauta Del este Vale Tiene un 75% De que esté Me gustaría saber Dónde está el Razer DT También por saberlo No puede andar muy lejos Vamos a seguir un poco el camino Y vamos a volver ya Porque es por la tarde Y El frío Y esas cosas Muchísimas payas Aquí ya vendremos a por ellas Mira Mira He esforzado mucho En meterme ahora mismo Porque Pero ya sabemos Dónde está A ver un momento Sabemos Dónde está Y sería bajar todo Porque ahora mismo Ni tengo hueco Ni tengo comida Sobre todo es por la comida Más que el hueco Porque el hueco En un momento Hace hueco Pero comida No hay Pero ya sabemos Dónde está Y vamos a venir Aquí rápidamente Y aquí está El Razer DT Fijo Aquí en el medio Hay tres casas De cerdos No Hay muchas Me atrevería a decir Que está por aquí cerca Debería Pero bueno Vámonos Que a lo mejor Que a lo mejor está el boss Y yo estoy puteado ¿Sabes? Entonces me gustaría Por lo menos Esperar a la siguiente estación Es una buena zona esta Para hacer esto Perfecto Perfecto Ocho de hierba Y no había muchas allí Ya que volvemos Pues no nos vamos Con las manos vacías Me explico ¿No? Chesty Hijo Almacenar Pues si te hay que tirar algo Se tira Tú no te preocupes Si oro me sobra Días por la noche Mira, mira Estoy ininvisible ¿Ves? 100% Te pone ahí Era broma ¿Sabéis qué es eso? Os lo voy a decir yo Se llama boss Eso se llama boss Y nos lo vamos a traer Aquí Hay que aguantar el máximo ¿Eh? Con esto El problema que tenemos Es que hace frío Y para pegarme con él Voy a estar puteado Pero si le tengo que ir durmiendo Lo haré Mira, mira, mira Da miedo, ¿eh? De cojones Y no tengo comida Y no tengo comida, ¿no? Hay que hacerlo Aquí está el boss Que yo me tengo que preparar bien Machote A ver si te lo digo Que hace mucho frío Y me puede pillar el guarda Miraré que mono es durmiendo Será cabrón Uf, qué tensión Madre mía Corre, Sergio Si el problema es el invierno Eso es lo que me está jodiendo Que es invierno No me puedo pegar con él Si me pongo esto Me va a reventar Tampoco me lo puedo llevar a base Es que No tengo comida Son muchas cositas Y yo no sé dónde está este cabrón Él viene A por mí, a muerte Y si no vamos Le dan por culo No me pego con él Pero quiero hacerlo El problema es el invierno, gente Mira, mira Que venga aquí Aquí, que venga aquí Que venga aquí Aquí me pego con él, eh No me pegarás, ¿no? Hijo de puta, loco Se está quemando Vete a la mierda Que te tienes que pegar Ahora con el otro ¿El otro viene o no? Es que en invierno Ahora mismo no me puedo pegar con él Por lo que os digo Porque voy a entrar en frío En breve Si no, sí que me pego con él Porque por eso tengo tantas armaduras Y eso Me gustaría saber dónde está Vamos a ver si lo veo Es que creo que es por el día Cuando él duerme, ¿no? Además, lo que no sé Es por qué no sale en el minimapa Si tengo el puto Adon Mira, está aquí abajo Está aquí abajo, ¿eh? Que venga Tenemos que hacer que se pegue con el otro Entrar un poquito en calor Un poquito no mucho Y ya pegaros nosotros con él Venga, mongolín El otro estaba por aquí Creo Aquí está Enfréntate a él Le tiene que pegar a él, ¿eh? Chester, quédate aquí Se están pegando ellos Es que se va a hacer de noche Ese es el problema ¿Dónde está la Majestie? Esta es la Majestie Que se peguen ellos un poco En un momento dado le duermo Y pongo una esta, ¿sabes? Es que no tengo comida No tengo comida Mirad el Sanity Es lo que os decía No estoy preparado Es que no estoy Venga, a tomar por culo ya Coño Tengo un problema Se llama Sanity Me tiene que subir como sea Estoy nervioso Y no sé dónde tengo esto Vámonos Me tiene que subir el Sanity, gente Porque estoy jodido, ¿eh? En ese aspecto ¿Veis? Lo que os decía Me ha bajado de 100 a 0 en nada En nada de tiempo Puf Ese bicho tiene dos mil y pico de vida Madre mía Ahí los huevos pochos y todo Dame Sanity campeón Pero vamos Ay, Dios mío No sé ni qué echar ahí Ah, ya sé el qué Esto Esto es lo que tengo que echar Vamos, vamos Que eso me va a dar Bastante Sanity También creo ¿Y por qué estoy gastando eso? Porque estoy nervioso Bueno, ahora con el ojo este Ya veréis Bueno, podemos craftear una cosa Que está de puta madre, gente Es en ropa Bueno, ahora lo vemos, ¿eh? Pero antes es que como vengan a atacarme Las estas Venga, hazte ya Bueno, el bol ya no está O sea, ya hemos triunfado Mira, mira, ya vienen Ya vienen ¡No! Dios, ese era duro, ¿eh? Pero al matarlo Ese es duro Pero al matarlo Te da 15 Vale, lo que me he comido Bien, 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 bien Necesitamos un poquito De Sanity, ¿vale? Mira, niño Me tienes hasta los cojones Párate ya Cocina No tengo hueco para nada Si lo sé O sea, no Estoy un poco nervioso todavía De lo que ha pasado Aquí lo que nos vamos a hacer Es ropa Es un paraguas, loco Esto La sombrilla Mirad Cuatro fragmentos óseos Vale, eso es fácil Eso es petando Un par de cosas Ya, mirad Limpiando un día O sea, esto ya está hecho Tiene frío, niño Todavía Estás acojonado Amariconao Nos ponemos esto Todavía no podemos ir A la cueva Bueno, vamos a ir Pero un poquito solo A ver Cómete esto Que esto dura poquito Nos va a dar bastante De cordura Bien Suficiente Mirad Ya se está yendo el invierno Eso no quiere decir Que todavía no esté ¿Eh? Todavía está Mierda De las normales Cómete una mierda Vale Esto nos va a venir muy bien ¿Eh? Porque hay una cosa en magia Cuando la pueda hacer Va a ser para hacer una daga Está guapa Vamos a pillar esta cecina Y ponemos la otra Esto me lo quiero guardar Para la casa grande Pero vamos Que ya hemos pasado Ese peligro Así que bien Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues Necesito hierba O sea Pero Tengo dos Hierba cortada Hay que refinar Esto Porque es en estructura ¿No? Lo del muro De De piedra Me pide dos ¿No? Vamos a hacer mucho Sigue haciendo frío Por eso Es forzar ahora mismo Eso Es forzar un poco Vale Muy bien Muy muy bien Habrá que hacerse otro arma De esas over ¿No? La majestic Está ahí flojita Pero esta Ha hecho su función Nos ha durado bastante Si es que no puedo echar nada Porque no pongo nada Y chesty no tiene nada Si tiene esto Pero es que no puedo Si pongo dos sale malo No puedo No puedo ponerlo Esto si no me equivoco Helao de sandía Cordura Mira todo lo que te da Está bien Tener una sandía No estaría mal En serio Que esa no hay nada Vale Mira los huevos Pochetes Esto ya sabéis Para que funciona Bueno gente Perdonadme Que estábamos aquí Haciendo una cosa Y al final Entre pitos y flautas Nada Mira coño Niño Tampoco deberás Que lo voy a hacer Muy grande Un poco Quizás Quita coño Chesty Me he puesto nervioso Tenía lo del otro Pero no me he dado cuenta Me he puesto Muy nervioso Es que estoy nervioso Este episodio La verdad es que Y es lo que tengo Esto Y tengo de todo Vamos a calentar esto Ahora hago eso Ahí vamos a meter A los animales Esos Para tenerlos ahí Y van cagando Y es de gratis Total Mira como sube La sanity Vamos Campeón La flauta No nos va a hacer falta La guardamos Vamos a guardar cosas Gente Porque me estoy Agobiando Me estoy agobiando Un poco Es que tengo que terminar De hacer esto Porque es que Si no No lo voy a poder Claro Y tengo que ir poniendo eso Bueno ahora Cuando se haga de día Si ya se va El invierno ya Bueno El boss Ya no lo hemos cargado Estamos un poquito Tranquilitos En ese aspecto Chesty Podías venir aquí Campeón Un poquito ¿No? Y me ayudas aquí A meter las cosas Era cuatro De cacao Cocinar ¿Por qué no me dejas? Cordura Ah vale Entonces si yo ahora Junto las cuatro Chocolate ¿Ves? Mucho Mira todo lo que te da De hambre 50 chaval Está muy bien Pero es el guardaro Para el sanity En verdad Todavía es que no O sea No ha terminado Se ha puesto malo Pero que me está ¿Cómo es posible Que se haya puesto malo? ¿Cómo gente? Ha salido pocho ¿Por qué? ¿Cómo? Ha salido eso pocho Pues yo no lo entiendo Venga Está lloviendo Bien Bueno Pues habrá salido pochete Por lo que sea ¿Qué va a salir de aquí? Brochetas Vamos a poner esto Venga coño Que me estaba dando aquí Un por culo esto Pero Chesty ¿Qué estás haciendo Campeón? Estructuras Pum No me deja Porque estás gilipollas Esto Ay Chesty Campeón Ven aquí Ahí te quedas amigo Están mareando Me estás agobiando Vale Vale Vamos a seguir poniendo esto aquí Mira el cheste Que pesadito se pone a veces Como si pones un gatillo A veces ¿Sabes lo que te digo? Más o menos Ahí va Sergio ¿Qué has hecho ahí? La he liado ahí ¿No? Lo hago en plan bonito Ese hay que quitarle luego Tengo que dejar yo un huequecito Mira Mira este lo que caga Hielo Es una triunfada Vaya Y el otro flores Esto para el veranito Gente Tenemos a uno Nos falta el otro Tenemos ahí una puertecita En la que podemos entrar nosotros Luego si hace falta expandirlo Un poquito más Lo haremos ¿Dónde está el otro? ¿El otro estaba por aquí? ¿Se habrá ido gente? Mira aquí está La idea es meter a las cuatro razas La familia entera Somos hijos Lo haré más grande ¿Sabes? Es de momento Que tampoco tengo para hacer mucho No, no salgas No Ahí está Entra Entrar Quedaos ahí Quiero ver si este puede llegar a salir No pueden Perfecto Ya meteremos ahí a otro Entonces Peto esto Y entra el que sea ¿Sabes? Está bien Ahí vamos a tener ¿Sabes? Hasta que te cagas A ver cuándo vienen los babies No lo sé ¿Cuánto llevamos gente? En breve lo dejamos Vamos a comer Que nos morimos Necesitamos ahora suministro Fallas, etc Pero bueno No nos vamos a centrar en eso Vamos a ir a donde os he dicho antes Que ya sabéis dónde es A las cuevas ¿Dónde está? Ponte lo que sea Si ya no es invierno Bueno Cero días pone Todavía Vale, hay que mirar lo de la ropa Que os he dicho antes también Alguien comida Que pueda hacer una granja básica Una avanzada Granja mejorada No Nada Mi idea es hacer esto ¿Vale? Esta es mi idea Hacer esto Flor de luz Para ello necesitamos El suelo Hay un poquito De todo ahí ¿No? Ropa Necesito Uff Y no sé dónde hay Ahora mismo No sé dónde hay Para hacer eso Esqueletos Necesito esqueletos Y no sé dónde hay Ahora mismo El pico No lo queremos Para nada Ahora mismo Lo dejamos aquí El pico Nada La pala Si Y esto De primeras Diría Me atrevería a decir Que tampoco Es que hace frío Todavía Entonces tú Ahora entregas Las tres Y ya verás Yo me tiene que dar de todo Mirad que triunfadita Cinco ¿Vale? Lo que quiere decir Que ahora ya Cualquiera que salga Ya la puedo hacer De gratis Y tenemos incluso Una más Ya tenemos para todas Pues tengo que hacerme Con eso Y no me digas Cómo lo voy a hacer Pero lo voy a buscar Esto De primeras No me hace falta Creo Pero vamos a esperar Porque solo ha pasado un día Y siempre hace fresquete Todavía Es que esto se va a la mierda En breve Es que es una mierda O sea no Dime que ha salido esto Porque me hace falta Dios mío Ay Dios Bueno Y qué coño echo yo Aquí Qué popurri hago Ahí Es que no Este juego a veces Se le va un poquito Mira, mira Ya hay batitas Bien Esas te pegan ahora Porque es primavera No No, no No está bugueada No No, no Mal Necesito los huesos Y no sé dónde están Eh, que tengo que comer Voy a que hay un rayo A ver si se van a cargar Uno de esos Mirad esto Tú, mirad lo que te da Esto Mira el cacao Cacao cuque Bueno gente Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? En el siguiente Pues Vamos a ir a las A las cuevas Y vamos a enviar materiales Y cosas Bastantes Además ya lo veréis Recuerdo si Por aquí estaba el El que se cargó El boss Era por aquí Hay que mirar eso bien ¿Vale? Porque Tiene para poder hacer Lo de la magia Y eso Lo de la magia No vamos a tardar en hacerlo Necesitamos conejos Eh, eh ¿Qué me estás contando? ¿Hola? El otro se ha ido Porque ya no es invierno Claro Que si no se me ha chocado Pero me ha tenido que haber cargado Claro, es normal, eh Yo lo entiendo Porque daros cuenta que El tío va cagando Cubitos Eso en verano no puede estar Yo lo entiendo Pues eso Voy a terminar aquí Hacer unas cositas, gente Y nos vemos en el siguiente Chao Chao